Música Lugares como esta estancia infantil se preocupan por la seguridad de los niños y tras el sismo de esta madrugada quieren acelerar sus prácticas de evacuación que ya tienen en agenda pero que dados los hechos sísmicos recientes les hace preocuparse por ello la unidad municipal de protección civil les apoyó y realizaron un nuevo simulacro esta mañana tras la revisión a la estructura del edificio en busca de daños Ahorita nos encontramos afuera de una de ellas que venimos a inspeccionar de que no haya pasado nada, que no tenga afectaciones el edificio y vamos a aprovechar para hacer un ensayo, la directora se muestra muy preocupada por el sismo de esta mañana y tiene agendada su curso final y su práctica de evacuación para la siguiente semana, sin embargo me dice que ahorita quiere hacer un ensayo lo vamos a hacer en estos momentos para ver como reaccionan los grupos, las brigadas de los docentes en la evacuación de los niños la recomendación para el público en general pues que tome todas sus precauciones al momento de que pase un sismo ya sabemos, ahora si que las prácticas que enseñan en la escuela, no corro, no empujo, no grito tratar de buscar un lugar seguro en la construcción, muy difícilmente se nos va a venir una construcción encima lo que puede pasar es que se quiebre la losa y caiga un poquito de escombro entonces buscar partes donde haya cimientos para que no pase nada ya que pase el movimiento, ahora si evacuar el edificio con calma, con precaución porque muchas veces salir a la calle alertado sin darnos cuenta puede originar un accidente entonces dejar que pase el movimiento, ya de ahí ahora si evacuamos con calma y ya inspeccionamos que no haya ninguna afectación señala que no está confirmado de manera científica que vaya a haber un mega terremoto como se está especulando en redes sociales y que está provocando inquietud en la población para esto el jefe del departamento de simbología del instituto de geofísica de la UNAM Víctor Manuel Cruz Atienza acaba de mandar un comunicado donde indica que pues nadie puede predecir un sismo con tanta anticipación y pues lo más seguro que tenemos hasta ahorita es la alerta sísmica del Sistema Sismológico Nacional y pues esto es muy importante porque inclusive me hicieron el comentario que en un municipio vecino o Tatitlán, el día de ayer andaba un carro con un megáfono vociforeando, anunciando de este mega sismo como este mega terremoto, entonces pues no se vale, alertas a la ciudadanía, la paniqueas y entonces no se trata de eso Señala que se reforzará la agenda de realización de simulacros de evaluación en escuelas e instituciones públicas y hasta privadas que lo están requiriendo Ellos trabajarán en cimentar cada vez más la cultura de la protección civil y evitar mayores problemas en medio de una situación de caos como los sismos Con imágenes de Eder Valer informó Iván Ortiz